Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Así que espero que os guste muchísimo, que le deis un buen like, que lo compartáis Y por supuesto, hice puesto esta intro que tantísimo os gusta También recordaros que os suscribáis porque muchísima gente que ve el canal No está suscrita y tardáis dos segundos literal en darle al botón de suscribirse Y a mí personalmente me ayudáis un montón Así que sin más dilación, comenzamos con el vídeo En el puesto número 10 nos encontramos a Atrox Como ya sabéis, Atrox fue un campeón que recibió ciertos comentarios De que a la gente no le acabó de gustar la skin que sacaron el año pasado para este campeón La verdad es que, como tenéis que pensar, son skins que se consiguen por llegar a oro Y que no son skins que se puedan conseguir en el futuro Con lo cual, yo creo que esto le da valor Aunque al principio no acabe gustando, seguro que alguno que otro ha ido cambiando de percepción Pero es cierto que es una skin que no se ha visto prácticamente nada desde que salió Y eso que la gran mayoría de la gente puede disponer y tener de esta skin Pero como he dicho, se llevó muchas más críticas Nada calmó a la gente, no acabó de convencer Y la verdad es que hay que catalogarla como la peor skin victoriosa Que hay en las 10 que ya han sacado League of Legends Así que, como he dicho, en el puesto número 10 tendríamos este Atrox victorioso Para el puesto número 9 nos vamos a ir con la skin de Orianna Y es que la verdad es que también salió justo el año de antes Pero la verdad es que no fue una muy buena skin tampoco Es decir, la gente la recibió porque es cierto que Orianna tuvo mucha presencia en el competitivo La verdad es que estuvo siempre ahí pendiente Pero la verdad es que la skin tampoco es que llamase muchísimo la atención Parecía en el Splashar que venía un cambio de trayectoria En cuanto a las skins victoriosas se refiere Pero la verdad es que no mantuvo esas mismas tonalidades Que venían precediendo, por ejemplo, al Ag de Graves Que ahora lo iremos viendo a continuación Pero como ya os digo, no fue una skin hiper, hiper muy ansiada Pero sí que es cierto que tengo que decir que su vuelta a base Era uno de los mejores o es uno de los mejores Que tenemos en cuanto a skins victoriosas se refiere Así que en el puesto número 9 tendríamos la skin victoriosa de Orianna Para el puesto número 8 nos vamos con la skin de 2016 Nos iríamos con Maokai Y es que la verdad es que fue una skin muy merecida Aquí no hay punto de discusión ninguno Pero la verdad es que se quedó un poquitín sosa la skin Es cierto que tiene cosas y tiene algunos detalles En cuanto a las habilidades se refiere Pues que tiene esas tonalidades típicas y características De esta temática victoriosa como son los dorados Tiene también por ahí, como veis, las bandas con el laurel de la victoria Que eso sí que lo hacen bastante chulo Los pimpollitos también tienen algunos cambios Pero la verdad es que visualmente pues tampoco Es que llegue a ser una skin brutal para Maokai Que la verdad es que personalmente tiene algunas mejores que esta propia victoriosa Pero como os digo, al final, al cabo de los años Todas estas skins como no se pueden conseguir de otra manera Pues la verdad es que van adquiriendo un valor adicional Y aquí tendríamos en el puesto número 8 Aquí al grande y al bueno de Maokai Ojito porque aquí para el puesto número 7 Nos vamos con una skin de una de los AD Carries Que han llegado a salir Y esta skin la verdad es que tiene ya bastante tiempo Porque fue de la temporada 5 de Day of Legends Y hablamos de Sivir La verdad es que en su momento fue una de las mejores skins que tenía Sivir Y la verdad es que dentro de lo que cabe dentro de las victoriosas Pues las podemos catalogar ahí No es de las mejores Pero tampoco es la peor Pero como os digo, Sivir el único problema que tiene Básicamente es que ninguna de sus habilidades Pues la verdad es que tenga unas animaciones espectaculares Sino que si el disco Boomerang pues tiene como forma con laureles así Y demás pues la forma la tiene igual Los Ricochet pues más de lo mismo Y el escudo pues sigue manteniendo las mismas tonalidades azules Y la Ultimate como ya sabéis pues no tiene solamente el efecto del movimiento Pues la verdad es que tampoco podemos esperar una skin mega hiper brutal Pero que es cierto que visualmente la forma de la skin Pues está bastante fresca en esta buena de Sivir Nos vamos con el puesto número 6 Y estoy seguro de que muchos de vosotros preferiríais que estuviese mucho más adelante Y es cierto que a mi personalmente visualmente me parece una de las mejores Porque la verdad es que la skin está bastante chula Es cierto que sobre todo al principio cuando salió No era tal y como es ahora después de ese rework Entonces con una valoración así más general de todo el tiempo que llega la grieta del invocador Por eso he decidido ponerla en ese puesto número 6 Pero la verdad es que la skin está bastante fresca Está muy bonita Y en esta ocasión sí que es cierto que yo por ejemplo habría echado de menos Pero claro en aquella época pues esto no se estilaba El hecho de que hubiese tenido algún croma Porque visualmente es cierto que Morgana es una campeona muy bonita Y que creo que con algún croma adicional Como los que hemos tenido en los de Graves, Orianna y demás Podría haber sido una ultramente skin victoriosa Por supuesto una de las mejores Es cierto también que pierde un poquito el hecho de que ya como ya sabéis Salió en esa Season 4 en la que ya el LOL Boom dio un bombazo Y no es tan exclusiva como algunas de las que veremos a lo largo de este top Ojito porque llegamos aquí al puesto número 5 Y nos vamos a ir con Graves Que la verdad es que aquí tenemos que decir que lo hemos puesto un poquito adelante Porque la verdad es que la skin está bastante bien Pero cabe recordar también que fue la primera skin en la que nos daban los cromas Es decir, cada vez que llegábamos en oro a una de las tres colas Pues Riot Games te regalaba un croma diferente para esta skin victorioso Uno por el bosque retorcido que sería los modos de juegos del 3 contra 3 Una por las colas flexible y otra por la cola de solo o duo La verdad es que era muy buena técnica Pero el problema es que esto como ya sabéis pues ha ido cambiando Ya que bosque retorcido ha cambiado hasta el punto de llegar ahora mismo Que vamos a tener cromas diferentes con respecto a donde terminemos Dependiendo en la división que tengamos Pero como ya os digo, la skin de Graves al final no es para nada una mala skin victoriosa De hecho a mi me gusta bastante Y la tenemos aquí en ese punto medio de las skins victoriosas En el puesto número 5 Ojito vamos entrando ya recta sabrosa Y nos vamos con la skin de victoriosa Elise Skin que apareció en la Season 3 de League of Legends Y básicamente Elise, pues yo la verdad es que me alegré muchísimo Porque llevaba poco tiempo, llevaba como un año así jugando en el log La verdad es que la primera temporada pues no pude conseguir las skins Porque era bronce, todo hay que reconocerlo Pues la verdad es que tenemos aquí una skin Que como ya os digo, irrumpió muy fuerte Porque ese mismo año salió Elise Pero tuvo tal presencia que pum Le sacaron su skin victoriosa Una skin bastante exclusiva Porque en la Season 3 pues tampoco es que hubiese Demasiada gente jugando a League of Legends Es cierto que de entre las primeras pues es la más flojita Pero la verdad es que si la comparamos con las de Maokai La de Sivir o la de Grapes Pues sinceramente la de Elise victoriosa Está muchísimo más chula Tiene algunos efectos diferentes Pero por normal general no cambia mucho Como era antiguamente de esperar en muchas de estas skins Así que por eso he decidido meterla en este puesto Número 4 a la skin de Elise victoriosa Entramos ya en el podium de las skins victoriosas Y nos vamos a ir con la de este año Con la de Lucian Que mucha gente seguro no va a estar de acuerdo Por el hecho de que van a pensar que es un refrito De la skin de Pulsefire, etc, etc Pero sinceramente yo lo que valoro Es que en esta skin Vemos como una especie de tendencia En cuanto a cambio se refiere Con las skins que venían antecesoras Es decir, las de Atrox Las de Maokai Las de Sivir Las de Grey Las de Orianna Vemos como va cambiando Y como está evolucionando la temática De hecho, este año Hemos podido apreciar como otra temática Como eran las de Championships Las skins de campeonato También han sufrido como una especie De rework en la versión En la que la vemos muchísimo mejor Con unas tonalidades diferentes Y eso es lo que ha pasado Realmente con este Lucian Que tiene muchísimos efectos Puede que os guste más O puede que os guste menos el campeón Pero hay que valorar la skin Y la skin tiene unos efectos visuales Espectaculares Muy diferentes A lo que venía acostumbrándose En estos últimos años La verdad es que esperemos Que sigan cambiando Esa tendencia En cuanto a las skins victoriosas Porque creo que Riot Games Va por muy buen camino Llegamos al puesto número 2 Y precisamente Es la skin Que apareció En la season Número 2 Y hablamos De la skin De Yana Yana victoriosa La verdad es que es una skin Muy, muy, muy exclusiva Que la verdad es que Es bastante bonita Bastante preciosa Pero es cierto Que muy poca gente Tiende a tenerla disponible Como he dicho No es que tengamos cambios En cuanto a los efectos De habilidades Porque antes Este tipo de cosas Pues no se estilaba A no ser que fuesen skins Muy caras Que en este momento En el que las sacaron Pues tampoco es que hubiese Demasiadas Apenas Acordaos que salió Ezreal Pulsefire Que tuvieron que reworkearlo Y demás Porque no daba la talla Inclusive Así que aquí tendríamos Esta Yana victoriosa Que realmente Es muy bonita En cuanto a lo visual Se refiere Pero como he dicho Al cabo de los años Ha ganado muchísimo valor Y la verdad es que Ver una skin de estas Es una auténtica Pasada Así que aquí La tendríamos En el puesto Número 2 Y para terminar Este vídeo Nos vamos Con la mejor skin Victoriosa Que ha salido En el League of Legends Y hablamos De la skin Victoriosa De Jarvan La verdad es que Es una auténtica Pasada Como esta skin Ha mantenido La exclusividad La calidad En cuanto a tantísimos años Se refiere Y es que esta skin Fue la primera skin Victoriosa Que apareció En la grieta Del invocador Como vemos No tiene ningún lujo En cuanto a animaciones Diferentes O vueltas a base Diferentes Pero mantiene Esa esencia Que Riot Games Ha querido mantener A lo largo de los años Con sus tonalidades doradas Con sus tonalidades Plateadas Y hablamos De una De las skins Más Pero más 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 exclusivas Que hay en el League of Legends Si dispones de esta skin Pues la verdad es que Tienes una suerte Espectacular Porque como ya os digo Fue la primera skin Victoriosa Que casi nadie Podemos tener La suerte De tener En nuestro poder Así que Esto ha sido todo La verdad es que Es como veis Una auténtica maravilla Disfrutar De esta skin De Jarvan Victorioso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre os digo Y este tipo de vídeos Me gusta un montón Es que interactuéis Lo máximo posible Con los vídeos En los comentarios Diciendo Cual creéis Que es vuestro top De las mejores skins Victoriosas Vuestro personal Así que poquito más chicos Espero que os haya gustado Comentadme que os parece Dadle un buen like Que os agradezco Un montón Compartido por todas Las redes sociales Por Whatsapp Por Twitter Por Instagram Por todos los sitios Y nos vemos En el siguiente vídeo chicos Adiós